En ASB, Derecho de Familia, la familia al derecho, con el doctor Jimmy Jiménez, tu abogado. El doctor Jimmy Jiménez, jefe jurídico de Integrity Legal, abogado de familia, vicepresidente de la orden de la abogacía colombiana, está con nosotros. Nos seguimos haciendo el cubrimiento desde diferentes puntos de vista del caso del niño Gabriel Esteban Cubillos, de cinco años, que falleció víctima de asfixia, al parecer asesinado por su propio padre en un hotel de Melgar. Y ahora lo que queremos es acudir al conocimiento y a la experticia del doctor Jimmy Jiménez como abogado de familia para saber, y ojalá con datos concretos, si se ha hecho el seguimiento de este caso, doctor Jimmy, cuál era la situación. Si había alguna medida por parte de una comisaría de familia, del bienestar familiar, que hablara de la protección o de las demandas que se habían hecho en contra de Gabriel Enrique González Cubillos, de 50 años. Si había una medida de protección o no para el niño, cuál era la situación para no caer en el terreno de la especulación, sino acudir a datos concretos. Y de acuerdo también a su experiencia, saber pues cómo poder analizar este este caso desde lo que usted maneja. Doctor Jimmy, buenos días. Bienvenido. Antonio, muy buenos días. Un abrazo fuerte para ti, para toda la mesa de trabajo. Qué bueno y qué privilegio nuevamente estar aquí en Colmundo Radio. Muy lamentable, sí. Creo que el país está conmocionado con esta situación tan trágica donde un padre termina, al parecer, atentando contra la vida de su hijo, quitándole la vida. Y obviamente, pues, escandaloso y aterrador una situación en un caso de este, como este. Y como tú dices, para que no entremos en la especulación, pues, hablemos de lo que sabemos hoy y de lo concreto. Bueno, efectivamente, esta mamá tenía una medida de protección en su favor. Y ahí se nos abre la primera gran pregunta y el primer gran debate. ¿Por qué el niño, si la mamá sí tenía medida de protección, por qué el niño no tenía medida? Y allí tenemos grandes preguntas. De hecho, el día de ayer ya hubo órdenes para la comisaría de familia de USME, que fue la comisaría que otorgó esa medida de protección en favor de la mamá. Ya hay órdenes de entregar la totalidad de la información de las actuaciones que se realizaron aquí en esa entidad. Obviamente, van a estar orientadas a eso, a saber si hubo una falla en el servicio y si el hecho de que el niño no tuviera medida de protección también o una regulación especial de visitas implica algún grado de responsabilidad del Estado, ¿qué podría hacer definitivamente? Bueno, es importante entonces tener en cuenta eso, doctor Jimmy. Usted ha investigado el caso, usted ha averiguado el caso, qué documentos hay, en qué comisaría de familia se encuentra el caso y las medidas que se habían tomado. ¿Hasta el momento se puede pensar o qué sabe usted sobre si la mamá no había solicitado una medida de protección para el niño? No conocemos el contenido porque el contenido obviamente de la solicitud y del expediente cuando son este tipo de temas es confidencial. No conocemos el contenido y ese va a ser justamente parte del debate. No conocemos el contenido, entonces no podemos decir, no es deber de la mamá pedir una medida de protección. Perdón, aquí hay que aclarar eso, estimado Omar. Yo como ciudadano colombiano no tengo obligación de acudir a la entidad y decirle lo que debía hacer. Es la entidad que está manejada en teoría por expertos y por conocedores quien debe decirme a mí lo que vamos a hacer. No sé si me hago entender. O sea, cuando yo voy a fiscalía yo no puedo decirle a fiscalía cuál es el delito que se cometió en mi contra. Yo no conozco el código penal o el ciudadano no conoce el código penal. Cuando la ciudadana, en este caso esta mamá, va a la comisaría, ella no tiene obligación de pedir una medida de protección en favor de su hijo. Ella, digamos que tampoco tiene una obligación, pero lo que debe hacer es dar la información. Señor comisario de familia, me ha pasado esto, esto, esto. Si los hechos, por ejemplo, algún hecho de violencia se vio delante del niño y la mamá lo narró en el momento de denunciar la violencia. La comisaría tenía que haber contemplado la posibilidad de una medida de protección en favor del niño. Y si no llegaba hasta una medida de protección o no consideraba que fuera tan grave la violencia hasta llegar a una medida de protección o no consideró que había violencia directa contra el niño, por lo menos podría haber contemplado una regulación de visitas especial. En la comisaría se pueden regular unas visitas, por ejemplo, vigiladas. Eso es perfectamente posible. Visitas virtuales con visitas vigiladas. Eso es perfectamente viable. No podemos saber porque no hemos tenido acceso al expediente todavía y posiblemente no se va a tener porque hoy es confidencial, obviamente. Pero la mamá no tenía obligación de pedir medida de protección. La comisaría sí tenía obligación de evaluar si se requería en ese caso medida de protección en favor del niño. Sí, esto que estamos haciendo, doctor Jimmy, quiero hacer la claridad antes de la pregunta que le va a formular Andrés de consultarlo a usted, que es asesor nuestro permanentemente en temas de derecho de familia, de hablar esta mañana también con el psicólogo forense y especialista en investigación criminal Belisario Balbuena. De haberle consultado ayer al comandante de policía del Torima lo hacemos simplemente porque consideramos que este hecho lamentable y la pérdida de esta vida puede servir como ejemplo para que esto ojalá no se vuelva a repetir, que se tomen las medidas necesarias, que haya prevención, que no caigamos en el exceso de confianza, para que esta dolorosa experiencia que está viviendo hoy esta mamá, ojalá encienda las alertas, se puedan advertir. Aunque nos decía el psicólogo, es muy difícil detectar a las personas con el cuadro psicológico que él nos comentó, pero que sirva como ejemplo, ojalá para tomar las acciones y prevenciones a que haya lugar en lo jurídico, en lo legal, en lo psicológico y demás, para que ojalá, por supuesto, podamos no tener que volver a registrar este tipo de noticias lamentables que se han presentado varias veces en nuestro país, Andrés. Gracias. Doctor Jiménez, usted ha utilizado una palabra muy decente, en teoría son personas que saben. Yo creo que las comisarías de familia en este y en muchos casos, y usted que los debe conocer más a fondo, hay personas que no saben manejar el tema. Mira, yo soy perito internacional en derecho de familia colombiano. En algunas ocasiones hemos hablado aquí en la emisora desde otros países del mundo, desde los Estados Unidos a veces, y yo he prestado mis servicios como perito internacional de derecho de familia colombiano en varios tribunales en los Estados Unidos. En el último servicio que presté, el último proceso legal que acompañé, mi trabajo en los Estados Unidos fue contarle al juez, un juez federal, que es un juez de alto nivel, es la misma corte donde están juzgando a alias Otoniel. Mi trabajo fue contarle al juez federal que estaba tomando decisión sobre un proceso de restitución internacional de menores, decidiendo si el niño tenía que retornar a Colombia o no. Mi trabajo fue hablarle tristemente del desastre que tenemos en Colombia en el funcionamiento de muchas comisarías. Hay muy buenos funcionarios, eso hay que decirlo. Hay funcionarios que hacen su trabajo con todo el corazón y con todas las ganas, con los pantalones muy bien puestos. Pero también hay, primero, exceso de trabajo. Segundo, algunos funcionarios que no están calificados. Tenemos un problema enorme y ese debate hay que abrirlo. Tenemos un problema enorme y ese debate hay que abrirlo. Y es que resulta que cuando yo voy a la comisaría, denuncio violencia, el día que yo llego a audiencia, el comisario está en cinco audiencias, en dos audiencias, en tres audiencias. Va a una, se asoma en la otra, en una deja. Yo he tenido audiencias hasta con psicólogos, ni siquiera con abogados, porque a veces son los asesores jurídicos, abogados. Pero hemos tenido en comisaría audiencias hasta con psicólogos, hasta con trabajadores sociales. Tenemos un grave problema en las comisarías. Por una parte, saturación de trabajo. Efectivamente, como toda la justicia colombiana, está reventada, está saturada. Fiscales en Colombia con más de tres mil procesos, jueces con mil procesos, un juzgado que decía que tenía ocho mil correos electrónicos en su buzón por abrir. La justicia colombiana está reventada. Ningún país del mundo será viable mientras que no haya una justicia que funcione. Bueno, pues ese es un panorama que es preocupante y de las reformas que se viene hablando que se necesita en el país. La reforma a la justicia debería trabajar en eso, Jackson, especialmente para proteger a los a los niños, no a los menores. Sobre eso creo que sí, sí, saludando al doctor Jimmy. Buenos días, doctor. Es lo siguiente y aquí y aquí estoy contestando una serie de mensajes de una oyente que es especialista, que conoce mucho el tema, pero que quiero trasladarle a usted una pregunta que, infortunadamente, se nos cortó la comunicación con el doctor Belisario Balbuena cuando se la dice. No estamos diciendo ni dándole competencia a las entidades como el ICBF, como Comisario de Familia, que la ley le otorga. Eso no fue lo que dijimos hace un ratito, pero le pregunté al especialista, doctor Jimmy, es que si es necesario que instituciones como el ICBF, como la comisaría, tenga entre sus equipos psicosociales, si se quiere, algunos especialistas para determinados o para todos los casos, porque es muy cierto el volumen de trabajo, la falta de recursos y que muchas personas pueden burlar algunos exámenes, formatos, diagnósticos, todo lo que se pueda hacer al respecto. ¿Usted qué opina? ¿Falta más especialidad? ¿Faltan recursos? La verdad es que la crisis es absoluta. Mira, tú vas en la ciudad de Bogotá, hay comisarías VIP y hay comisarías de tercera categoría. ¿Qué oro sería lo que estoy diciendo? Qué vergüenza decir esto al aire. Si yo les dijera lo que pienso realmente de entidades y lo que pienso no es de las ideas, sino desde la experiencia. Cuando usted acude a una comisaría de familia en los estratos más bajos de la ciudad de Bogotá, usted recibe un servicio distinto. Usted recibe una atención diferente. Usted tiene unos espacios para sentarse totalmente distintos. Usted no se puede ubicar en ciertos... Hace tres días, cuatro días, estuve en una comisaría de uno de los extremos de una zona de Bogotá. Cuando usted va allá, desde el vigilante le trata diferente. Cuando usted va a una comisaría de Usaquén, por ejemplo, usted tiene un trato distinto. O sea, usted tiene un estrato... Hay estratos en las comisarías de familia. Yo he estado en comisarías de familia donde ni siquiera se puede erradicar un documento porque no tienen el mecanismo para recepcionar documentos. Es aberrante lo que se está pasando. Es muy grave. Y si uno se pusiera a contar las tragedias que ocurren en las comisarías, pues la verdad es que no terminamos nunca. Por supuesto. El problema es de recursos, el problema es de capacitación, el problema es de sobresaturación. Yo vuelvo y reitero, hay funcionarios, hay comisarios impecables, gente que hace su trabajo con alma, vida y sombrero. Pero hay de todo. Hay de todo. Pero entonces, volviendo al tema de la prevención, porque es que aquí nos están diciendo los oyentes, nada más devolverle la vida a este pequeño, es un hecho lamentable. Han ocurrido otros como el de niño en Chía y en otros municipios donde estas noticias a veces tienen como protagonista no al padre, sino al padrastro, que muchos por desquitarse con la expareja porque tiene una nueva relación atenta contra su hijastro, en este caso es más delicado porque, bueno, pues es la vida de un niño. El tema es carnal ahí. Es el padre biológico. Muchas veces quienes cometen estos actos terminan quitándose la vida, se suicidan. Bueno, son cosas realmente muy, muy difíciles. Pero lo que se sugiere desde el derecho familiar, doctor Jimmy, para evitar, para prevenir, es decir, para que se pueda proteger la vida de los niños que quedan en medio de una separación, de un rompimiento de una relación, tratar de evitar que puedan ser el sujeto de odio y desquitarse con ellos para hacerle mal a la persona que abandona el hogar. En fin, yo no sé, no creo que nada está escrito, pero desde su experiencia y desde lo jurídico, ¿qué medidas se podrían tomar preventivamente hablando? Aquí hay que trabajar en todos los frentes, apreciado Omar Antonio. Lo primero, estamos frente a un caso aberrante, extremo, el peor de los ejemplos, tristemente, en nuestro país de la violencia vicaria. En una de nuestras sesiones anteriores, tal vez en la última que tuvimos, hablamos muy brevemente sobre eso, apreciado, a que no teníamos ni idea que hoy, después, íbamos a estar hablando ya de un caso triste, perverso y trágico en la práctica. Hablamos de la violencia vicaria y este es el peor de los ejemplos. Violencia vicaria es lo que ocurrió aquí. Un padre que, debido a la nueva pareja que tenía a su esposa, por el resentimiento, por la rabia, por la frustración, del abandono, de la terminación de la relación, que eso es lo que hemos sabido hasta el día de hoy, termina quitándole la vida a su propio hijo para lastimar a su madre. Ese es el peor caso y el peor ejemplo de la violencia vicaria. La violencia vicaria es justamente instrumentalizar a los hijos para lastimar a la otra persona. Y eso ocurre y ocurre todo el tiempo. Y la peor parte de esta tragedia es que Omar Antonio, oyentes y mesa de trabajo, muchas comisarías de familia no están preparadas para atender este tipo de situaciones de violencia. Muchas comisarías, casos reales. Yo tengo un proceso, tenemos muchos procesos en todo Colombia, específicamente hay un proceso en la ciudad de Medellín, en donde la comisaria de familia han pasado cerca de 14 meses y ni siquiera ha decidido si o concede la medida provisional de manera, la medida de protección que ahora es provisional, la concede de manera definitiva o no. Hace tres semanas, hace un mes y medio, más o menos cinco semanas aproximadamente, le dio visitas a ese papá cuando Fiscalía está a punto de imputar violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar se atiende por comisaría y por Fiscalía. Fiscalía considera que hay violencia contra la mamá y contra el niño y va a imputarle cargos, está a punto de imputarle cargos a ese papá por violencia intrafamiliar contra la mamá y contra el niño. Y la comisaría simultáneamente le está dando visitas a ese papá. Cuando ese papá ha hecho incluso amenazas como esta. Ha hecho amenazas y ha hecho insinuaciones de que ella sabe qué es lo que le duele a la mamá. Imagínense esa tragedia. Estoy hablando de un caso real que yo tengo en este momento, que estamos acompañando en este momento. Tuvimos que ir hasta acción de tutela. Estamos ahora en impugnación peleando porque esa comisaria no notifica, hace lo que quiere. Son casos reales que hoy están pasando. No estoy, vuelvo y reitero, hay funcionarios pecables, funcionarios que la juegan todo. Pero también pasan unas cosas aberrantes que llegan hasta estas consecuencias. Yo no estoy diciendo que la comisaría de luz me haya fallado. Yo no lo sé, no lo puedo asegurar, no he visto el expediente. Pero en muchísimos casos en Colombia las comisarías no evalúan suficientemente si deben hacer algún tipo de regulación especial frente a ese padre violento o a esa madre violenta. Claro, nunca esperamos este tipo de cosas, pero el trabajo de las entidades es ser preventivas. En el 90% de los casos de denuncias de mujeres donde hay donde hay niños menores de por medio, en el 90% las comisarías no tocan la regulación de visitas. O sea, permiten que las visitas tengan haciendo sin ningún límite. Lo que yo estoy diciendo es se debe evaluar. Yo no estoy diciendo que se limite a los papás porque hay falsas denuncias, hay de todo. No se puede limitar al papá simplemente porque la mamá denunció. No puede ser. Pero sí hay que evaluar el caso concreto. Y en un caso concreto donde la comisaria, el comisario de familia percibe que puede haber un riesgo para el niño o la niña, tiene que tomar algún tipo de acción. Puede ser media protección en favor del niño en contra de su padre. A veces tristemente toca llegar hasta allá. Ojalá no, pero por lo menos puede regular unas visitas, unas visitas especiales, vigiladas o unas visitas virtuales mientras el papá va a terapia. Sí, puede tomar acciones. El poder que tiene un comisario de familia es enorme. Las acciones que puede tomar son enormes. Evidentemente, con la gran dificultad que ya lo hemos dicho sobre desaturación, falta de recursos. Mire, Omar Antonio, mesa de trabajo. Es frustrante y desaguerrante hablar de todo esto. Es tan desgastante y tan triste esto. Miren, cuando yo voy a una comisaría de familia, yo me siento, mi cliente está a mi lado y mi cliente empieza a contar con lágrimas en los ojos que la golpearon o que pasó esto, que pasó aquello. O el hombre está defendiéndose porque es una denuncia falsa porque también ocurre. Resulta que el funcionario que está sentado, que a veces es un psicólogo, a veces es un abogado excepcional. Bueno, la mayoría de las veces es un abogado, pero a veces excepcionalmente es un psicólogo o es un trabajador social que no sabe de lo jurídico, que no debería estar haciendo esa función, pero es delegado por el comisario por la gran carga de trabajo. Y ahí hay un amparo legal discutible, pero digamos que sí. A veces excepcionalmente se sienta uno con el comisario para los casos más graves. Pero les quiero decir esto. Es aberrante que yo le tenga que estar dictando el trama humano a un funcionario. Resulta que en las comisarías de familia no hay oralidad, no hay micrófonos. En la comisaría de familia se digita como hace 20 o 30 años se hacía. En un computador la mujer está diciendo, él estaba de pie, me levantó la mano, me golpeó, y el funcionario está digitando palabra a palabra y le toca decirle, señora, espere, espere, un momentico, otra vez, repita. Esto es una tragedia lo que estamos viviendo aquí realmente. No hay país que prospere si la justicia no funciona. comisarios de familia, defensores de familia, abogados, psicólogos, padres de familia, legisladores. Bueno, una responsabilidad que diríamos es de todos y que ojalá no tuviéramos que repetir estos casos. Pero ante eso estamos y por eso consultando la opinión de los expertos para que ojalá la gente pueda tener toda la información necesaria y acudir a lo que se requiere. Y otra cosa, Jackson, pues ya es el panorama que presenta el doctor Jimmy donde se piden recursos, se piden refuerzos, se piden más comisarios de familia, se pide que haya más jueces, una justicia saturada llena de procesos o de pronto personas que no están capacitadas para atender un caso. En fin, hay muchos, muchos temas pendientes que al final todo esto termina afectando justamente los derechos de todos, pero especialmente de los menores. Sí, Omar Antonio, y aquí nuestra función en cuanto a la comunicación social es generar ese debate que siempre enriquece para aprender, para proponer soluciones, para llamar la atención de autoridades, del Estado, de la comunidad, de que ya hemos comprobado por todos los medios de que además de todo, ahí es una falta de recursos impresionantes, de talento humano, de infraestructura, de equipos, de cómputo, de muchas cosas, porque una simple impresora puede truncar un proceso. O sea, esta es nuestra función y es lo que estamos haciendo hoy y creería que podemos seguir hablando con especialistas con su venia, director, porque creo que es un tema importantísimo. La niñez constitucionalmente está por encima de los demás, o sea, pero acá no se cumple. Escuchando al doctor Jimmy, pues, aterrador en el programa. Mire, como le digo, alrededor de este caso del niño Gabriel Esteban, ya consultamos al comandante de la policía en el Tolima, ya consultamos al médico forense, hoy lo estamos consultando a usted. Si uno acude a un defensor de familia o a un comisario de familia, ¿podríamos tener al aire, de pronto, declaraciones también para conocer el punto de vista que ellos, que se estarían viendo afectados justamente por eso que usted denuncia la falta de recursos y demás? Seguramente, y esa es una gran invitación, Omar Antonio, que tenemos que hacer, como tú lo decías, esa es una reflexión extremadamente importante. Esto no debería ser un asunto de contarle al público que el papá hizo o dejó de hacer y cómo ocurrió y todo ese tema que termina casi que rayando en el amarillismo, sino como tú lo has dicho, Omar Antonio, esto debería ser un asunto de concientización. ¿En qué fallamos? ¿En qué fallamos como sociedad para que ocurra una cosa tan trágica que un padre le quite la vida a su propio hijo? Falló la comisaría, no lo sabemos, pero debemos saberlo, requerimos urgentemente saberlo y que Colombia lo sepa. Falló la falta de recursos, incluyó allí, incluyó la falta de capacitación de los funcionarios. ¿En qué fallamos? Esa mamá no tenía el conocimiento que podía haber acudido también a Fiscalía a denunciar este asunto. ¿En qué falló el Estado colombiano? Esa debe ser el llamado. Las comisarías de familia ante una situación como esta pueden tomar dos acciones o dos posiciones, nuestros comisarios y comisarias de Colombia, y es un llamado que yo les quiero hacer. Una posición puede ser no. Nosotros sí hacemos las cosas bien, todo está funcionando bien, somos los mejores, hacemos de todo y hacemos muy bien. Y esa es una posición bien equivocada y bastante poco reflexiva. La otra posición y la posición correcta es si hay muchas fallas y las fallas no son por los funcionarios necesariamente. Las fallas son por la falta de recursos, por la falta de una política institucional de protección real a los niños y adolescentes. Si ustedes vieran las cosas que pasan en entidades como ICBF, las tragedias y las cosas que ocurren todo el tiempo. Realmente uno como abogado es prudente también porque mi trabajo es todos los días allá ante las entidades. Pero realmente las cosas que pasan son pervertas, son graves, son aberrantes. Entonces el llamado debe ser ese llamado a todas las entidades y a todos los funcionarios a unirnos, los abogados, los funcionarios. Nosotros desde la orden de la abogacía colombiana los convocamos, vamos a trabajar por la niñez con amor y con ganas y dámosle recursos a este estado. Estamos en un nuevo gobierno donde en teoría hay algo de esperanza o una posición diferente. Pues veamos qué hay por hacer aquí, pero esto tiene que cambiar, esto tiene que mejorar. Esa tragedia no se puede repetir definitivamente. Los comisarios, para responder a la pregunta concreta, Omar Antonio, perdóname, yo considero que si consultas a un comisario de familia, del caso Bonito no te va a poder hablar, pero seguramente algún comisario consciente podría darte una opinión importante acerca de la gran tragedia que ellos están viviendo, las grandes dificultades, no hay computadores, no hay audiencias digitando la declaración de una mujer maltratada. Esto es una tragedia de verdad. Se necesita justicia, pero se necesitan recursos para que exista la justicia. Doctor Jimmy, gracias. Feliz jueves. Un abrazo muy fuerte, me aprecio, Omar Antonio. Siempre me gusta hablar de cosas positivas, pero esto debería llevarnos a la reflexión y a actuar. Un abrazo muy fuerte para ti, para toda la mesa de trabajo, para los oyentes, un magnífico día para todos. Hay esperanza y siempre se puede. Jimmy Jiménez aquí, siempre para servir. Muchas gracias, señor. Hacemos una pausa. Están escuchando ASB Noticias. Nos siguen en las redes sociales a las ocho.